Hola, ¿qué tal? Un saludo sobre todo para la gente de Boca. Estoy acá para confirmar que sí, que presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera del club. La verdad que le agradezco a todos los socios y hinchas haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo, pero la verdad que no me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca, tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca, qué decir. Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo, no encuentra las formas de que lo acompañen a uno, y bueno, hay que saber dar el paso al costado. No quería quesearme este revuelo, entiendo por qué sucede, pero bueno, la verdad que quería dejar esto aquí en mi cuenta, seguir apoyando a esta comisión directiva, a este presidente, también al Consejo de Fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor, pero naturalmente yo no soy la persona que se lo puede brindar, por lo menos en este momento. Gracias.